Con el regreso del calendario escolar, la Secretaría de Educación de Medellín garantizará el acceso a la educación de los 424.373 estudiantes matriculados en instituciones oficiales de cobertura y privadas de Medellín. Entre las estrategias utilizadas se encuentra una alianza entre la Alcaldía de Medellín y Microsoft que beneficiará a más de 350.000 estudiantes. La educación de nuestros estudiantes, la actualización de alguna manera tecnológica y en prácticas de docencia del sistema digital actual. Hemos trabajado primero en desarrollar habilidades blandas en el mundo del pensamiento computacional y de la lógica de programación a través de un juego que conocemos que es Minecraft Education Edition. Entonces estamos abriendo esta plataforma hasta el primero de junio para que los estudiantes puedan aprender de cómputo, de programación, de una forma lúdica. La estrategia no solo es virtual porque desde la Secretaría de Educación se reconoce que no todos los estudiantes y maestros de Medellín tienen acceso a internet desde sus hogares. Por eso los alumnos recibirán guías físicas. Pero también hemos pensado en los que no tienen conectividad, también no le estamos dando la espalda a ese tema, no le estamos dando la espalda a esos estudiantes y a esos maestros, así que también hemos pensado en ellos con unas guías físicas que les van a estar llegando a las casas o a través de las instituciones educativas las van a poder reclamar. Cada rector, cada institución educativa se ha venido preparando. Recuerda entonces que si su hijo comenzó clases hoy en una de las 229 instituciones educativas oficiales de Medellín, aparte de los recursos ya mencionados, podrá encontrar formación los martes y jueves de 10 a.m. a 11 a.m. y de 2 y 30 p.m. a 3 y 30 p.m. por Telemedellín, con contenidos pedagógicos de las principales áreas del conocimiento, matemáticas, lengua castellana, idiomas, ciencias naturales y sociales. Clases de 15 minutos en el canal de YouTube de la Secretaría de Educación de Medellín, teniendo presente el ciclo de formación vigente y las áreas de estudio que requieran mayor énfasis. Además, la Universidad de Antioquia se vinculó con una red de voluntarios de más de 80 docentes de inglés que apoyará por medio de líneas telefónicas. Clases de 15 minutos en el canal de YouTube de la Secretaría de Educación de Medellín,